Que estos aficionados acababan de ser testigos de este golazo, el primero de falta y también el primero desde que es casi oficial lo suyo con el Real Madrid. Así como han visto surgió esa improvisada fiesta de madrugada y todo porque el Racing ya está en semifinales de la Copa. No nos queremos ni imaginar la que se puede montar si llegan a la final de mayo. La afición del Racing canta su himno oficioso, la Fuente de Cacho, en un restaurante de carretera donde cientos de aficionados reciben a los jugadores del Racing después de que estos hayan logrado el pase a semifinales, el más aclamado Canales. La plantilla sustituyó el habitual balcón del ayuntamiento por el del restaurante. Los compañeros de Canales le obligaron a hablar, aunque a él por su timidez le costó arrancarse. Esta mañana en la vuelta al trabajo Canales seguía siendo el más perseguido y eso que tiene tan solo 18 años. Bueno, contentos pueden estar en el Madrid con la joya que se llevan y más contentos estarán aún si esta tarde finalmente el comité de... Tuvo que salir al final a saludar a los hinchas desde un balcón, Pilar. Y además a la una y media de la madrugada. En la localidad de Oznayo, en Cantabria. Allí se habían congregado cientos de seguidores racinguistas para celebrar el pase de su equipo a semifinales de Copa. Desde el balcón, Sergio Canales les prometió jugar la final y algo más. Y nada, y ganarla y daros un buen trofeo. ¡Bien! No hay duda, Sergio Canales es su nuevo ídolo. Al futbolista que hará la pretemporada con el Real Madrid ya le tratan como una estrella hasta en los campos rivales. Fíjense anoche en el Reino de Navarra. Le escupen y le arrojan objetos cuando se dispone a sacar el córner que significó el gol de Enrique. Luego dejó otra de sus perlas, un golazo de golpe franco que llevaba ensayando varios días en los entrenamientos. Aún no sabe descorchar una botella de cava. Y Papamunitis debe soplarle su discurso a la afición. Pero sobre el césped, Sergio Canales va sobrado de madurez. El Racing empieza a girar en torno a un niño que cada día que pasa agranda su figura. De sus pies salió el lanzamiento de córner que puso el balón en la cabeza de Enrique. Con los dos pies en semifinales decidió regalar a la afición esta joya con la colaboración del míster. Los centrales estaban subiendo a rematar y yo he dicho que si no tenían confianza en Sergio, que iba a hacer gol. Entonces hemos dicho que los centrales no subieran y Sergio ha marcado el gol. Los que le vemos entrenar todos los días ese tipo de faltas sabemos que es capaz de eso. El chico se aplica también para esquivar a fans que le citan en redes sociales. Y a la prensa, con educación exquisita. Pero se daña mucho como si estuvieras ya en el Real Madrid, ¿no? Bueno. ¿Y ahora, Delta o Atlético de Madrid? ¿Qué prefieres? Nada, ganar.